De los pocos logros que ha exhibido este gobierno, usted lo ve en los comerciales, realmente son pocos, está el manejo de la crisis sanitaria por aquella, por el patógeno aquel y la gestión que hizo el Ministerio de Turismo de David Collado. Las cifras que nos van sirviendo, ya sea mensual, ya sea trimestral, ya sea el tiempo en que decida el Ministerio de Turismo proporcionarnos la información, pues la verdad que son muy halagüeñas, son muy promisorias, ¿no? Primero que si tantos millones de turistas, después se encargó Juan Ariel Jiménez de decir espérate, turista y visitante no es lo mismo porque el que viene en un crucero no necesariamente es turista, el turista tiene que pernoctar en el lugar. Bueno, de todas formas, el Ministerio de Turismo se ha mostrado como una de las joyas de Luis Abinader Corona como presidente de nuestro país. Sin embargo, a mí me ha llegado información que es preocupante en un gran sentido, porque si hay algo que ha también demostrado supuestamente David Collado es los dotes gerenciales. Dotes gerenciales que a mí me confunden, porque yo no sé si ustedes recuerdan que siendo el alcalde de Santo Domingo en su periodo 2016-2020, para grandes gestiones administrativas del Cabildo, se contrató nada más y nada menos que al PNUD, supuestamente, para quitarse de encima ese tema, posibles temas de denuncia, de corrupción y ese tipo de cosas. Esa fue su decisión. Declararse en ese sentido, vamos a decirlo así, ¿no? No apto para poder regentear los recursos por temor a escándalos de corrupción. Yo no sé si es una forma de mostrar gran eficiencia, pero lo que me han dicho, señores, es que, primero, lo que nos presenta como estudios, como estadísticas el Ministerio de Turismo, no son investigaciones que propiamente hace la entidad. Eso que me han dicho puede tener su réplica, ¿eh? Yo no estoy diciendo que eso esté per se mal. Hay que demostrarlo, porque puede que el Banco Central le dé esas cifras y prefiera que el Ministerio de Turismo las presente. Eso puede ser. Eso puede ser explicado. Pero esa información me la han dado. Muchas de esas investigaciones, pues, no la hace per se el Ministerio de Turismo. Ahora, lo más preocupante, lo más preocupante que me han dicho, es que para mostrar cómo lo hace esto del ahorro, ahorro a nivel de ejecución presupuestaria y todo eso que recibe la cartera y que anuncia, tuvimos tantos millones de ahorros, tiene una consecuencia terrible. Y es el malestar de sus empleados. Sí, el malestar de sus empleados. Ustedes saben que muchas veces la secretaria de cualquier funcionario del Ministerio de Turismo, alto, bajo, cualquiera, medio, cualquiera, se queda sin papel para imprimir. Ustedes saben eso. En pos de lograr el ahorro aquel. Es necesario que para usted tener un ahorro, exhibir un ahorro, tenga que quedarse sin papel, sin resma de papel, que no termine el mes. O quizás hasta más de ahí, más de un mes. Pero ustedes saben incluso que higienizar los baños en el Ministerio de Turismo también se vuelve una hazaña. Y ya debe ser, eso casi debe ir pasando a un deporte de alto rendimiento. Sobre todo quien se dedica a limpiarlo. Porque los baños se han vuelto posilgas. ¿Ustedes saben lo que es eso? Me han comentado que es tanta la vergüenza que hay que manejarse muy bien para invitar a los ministros de otras carteras o a personalidades importantes. Así es que se logra el ahorro, Ministro Collado. Así es que usted lo logra. Así es que logra la eficiencia en la administración de los recursos de su cartera. Como hace Javier Milei, que dice, estamos presentando superávit fiscal. Estamos presentando superávit fiscal, cortándole la pensión y a la gente. Cerrando, bajándole más del 70% al presupuesto de las universidades públicas. Así cualquiera ahorra. Así cualquiera ahorra. Sin gastar. Sacrificando lo básico. Sin gastar. Usted muestra eficiencia cuando hace gasto y uso racional de los recursos. Pero hace el uso racional de los recursos. No poniendo a pasar trabajo a su empleomanía. Ahí lo dejo. No, y no con el bulto, Edu, porque él no es el primer funcionario que cae en esa estrategia mediocre. Porque el gran problema es vender la percepción de que es austero. Sacrificando a su propio personal para que el personal entienda que él es una persona tan austera y tan transparente, ¿no? Que está priorizando los gastos prioritarios del funcionamiento administrativo, no administrativo, sino misional del Ministerio del Turismo. Dejando de lado el administrativo. Y esto aquí, yo particularmente, siendo parte del Estado, ¿no? Del que tiene que supervisar la buena ejecutoria de las diferentes instituciones. Esto me llamaría una alerta para tú hacer una investigación profunda. Porque donde quiera que se cuece este tipo de maniobra, ¿no? De simulación, porque es una evidente simulación, es porque hay algo de trasfondo. Y yo te voy a decir por qué. Por más ahorrativo que tú quieras ser en una institución, ahorrarte dinero con papel de baño, con hoja en blanco de maquinilla. O sea, es absurdo. Es absurdo porque eso no significa nada con relación al presupuesto que tú tienes que ejecutar y que se ejecuta, por ejemplo, ahí en el Ministerio del Turismo. Eso es nada. ¿Cuándo se está ahorrando al año el presupuesto? ¿Cuándo? No llega ni al millón. Pero ponle que se ahorró 10 millones de pesos. ¿Qué significa eso para el presupuesto de turismo? Sacrificando el funcionamiento interno. Que no tengan hoja para imprimir un requerimiento. Eso es lo que está propenso es todo lo contrario. Todo lo contrario. A que se salten procesos. A que no se documenten cosas que se deben documentar. ¿Me entiendes? A que no vayan personas que debieran ir a ver lo que está pasando ahí dentro. Entonces tú distraes porque tú te has concentrado en que no puedes irse a baño, que te va a ir temprano, que tienes que cruzar el caño. El rendimiento, afectas el rendimiento. Claro, tú afectas el rendimiento. Entonces, en mal revuelto es fácil pescar. Y yo te digo esto porque David Collado ha sido cuestionado con el tema de la publicidad. Que él se ha jactado a decir, no, nosotros no pagamos ningún periodista. Nosotros no pagamos a nadie. Búsqueme, sáqueme uno, un influencer que esté pagado con los recursos del Ministerio del Turismo. Pero van todos. Porque el turismo tiene un presupuesto, atención gente aquí, tiene un presupuesto de publicidad en pesos, pero tiene otro en dólares. Entonces, tú me dirás a mí, ok, yo no tengo a fulano, a mengano en nómina del Ministerio del Turismo. Pero no se pierde un futuro. No se pierde una actividad en el Ministerio del Turismo. Van de gratis. Son tan cariñosos los influencers. No, relaciones, papá. Estamos claros que el emprendedor es un proyecto de los vicini y lo más fácil del mundo es, lo más fácil del mundo es. Para tú proteger ese proyecto, a esa gente colocarlo a través de terceros, usted dirá, bueno, no está mal porque está utilizando los recursos del Estado. Ajá. ¿Y cuál es el compromiso que está llevando ese proyecto? De que un sector empresarial tiene que cubrirle la nómina de influencer y de medios de comunicación a un ministro. Por amor al arte. Eso es más peligroso. No hay una vaina más cara que los gratis. Claro que sí. Sí, correcto. No hay una vaina más cara que los gratis. Entonces, David Collado, que evidentemente aspira a presidente, que viene ese pleito, ese lío está cazado por 2028, que viene con esa coletilla atrás, porque lo que se ha vendido hasta ahora, que él es un excelente gerente. Yo no sé de qué es, porque a él le apodaron El Emprendedor, tenía hasta un programa de televisión llamado El Emprendedor, pero yo no conozco un emprendimiento de él. Entonces, yo, verdad, peco de ignorante, yo no sé cuál es la empresa que él tenía. No la conozco, no. Creo que tenía un restaurante que llamaba Le Fondue, pero eso no recuerdo. Le Fondue, creo que llamaba Le Fondue. Entonces, se ha venido como un buen... Bueno, alguien me dijo a mí que eso era un relajo interno entre los familiares de él, entre la familia poderosa de él. Entonces, lo llamaban así. ¿El Emprendedor? Sí. Porque inventaba mucho. Inventaba. Entonces, no, pero ahora se ha convertido en un proyecto real, potable, tiene una imagen impecable. Eso sí lo trabaja bien. Eso lo trabaja la imagen y la comunicación digital. Ahora, él estuvo en el cabildo, él fue el alcalde, estuvo en el Ayuntamiento del Instituto Nacional. Ah, un excelente gerente. Toda la batería. Pero yo recuerdo la situación. Muy parecido a lo que está pasando ahora. Claro. Muy parecido a lo que está pasando ahora. ¿Qué dicen todos los medios? Excelente gerente, Carolina. Pero tú ves los pasos de nivel inundados, tú ves las calles inundadas y cada día peor. Y ella bien gracia. Y cuando tú ves que se inunda la ciudad, ¿la alcaldesa está dónde? En Samaná. Haciendo campaña por presidente. Y se inunda el paso de nivel, ¿dónde está la alcaldesa? En Puerto Plata. Haciendo campaña por presidente. O sea, que está en todo, menos lo que tiene que estar. Pero los medios de comunicación dicen, no, excelente. Una excelente alcaldesa. Una excelente gerente. Eso se me parece mucho a lo de David Collado. ¿Qué han hecho con él? Gerencialmente. Trabajar una imagen para un proyecto presidencial. ¿Me entiendes? Y aire del PRM, si es verdad, si es verdad que la polarización está entre ellos dos. Oye, ¿quiénes son? Carolina y David Collado. Los herederos después de Luis. Por eso que Luis está revolteado y está probando su delfín. A Raquel Peña. Que ya cogió un favo y le fue mal en el debate. Tiene que reinventarse. A Raquel Peña no va a ser candidata a la presidencia en este país. Eso es de... O sea, ella no tiene el background político que respalde unas aspiraciones de esa naturaleza. Cuidado. Lo tenía Hipólito. Lo tenía Gonzalo. Hipólito fue funcionario con Antonio Guzmán. Sí. Y ella es funcionaria con Luis. Sí, pero... Pero entonces, no estoy disperso, no te lleve de mí. usted todavía no lo ha tenido. Pero vamos a enfocarnos en el tema que estamos hablando sobre los funcionarios actuales. en este caso el señor David Collado y le ha tocado su cosita a la señora Carolina. Sí. Es algo que veo en la mayoría de los funcionarios de este gobierno que priorizan lo mediático por la eficiencia. Al punto que ayer fue tendencia el nacimiento de un nuevo personaje, Carolina. En referencia al alcalde de Santo Domingo Este, Diego Astacio, que también va por ese mismo rumbo de mediatizarlo todo. El tipo se metió en un charco de agua, cámara, empujando una guagua, cámara, moviendo una goma, cámara. Entonces, son... ¿Afajado? Mediáticamente. Sí. Mediáticamente. Todavía no es tiempo en el caso de Diego Astacio de mostrarnos resultados. Todavía hay que darle un chance. Pero ya vemos por dónde va la cosa. Es el mismo caso que tiene David Collado que tiene cuando usted vea a David Collado ir a una actividad pública. Creo que son tres o cuatro camarógrafos tirándole fotos, cogiendo videos y subiendo ahí mismo. Por el hecho es de que la figura de David Collado, él se entiende que está por encima de las circunstancias. O el proyecto de él entiende que él ya es el candidato a la presidencia que entiende que no debe invertir su dotes de gerente en la posición que tenga. Pasó en la alcaldía, ahora está pasando en el Ministerio de Turismo. Para mí, que mientras los dominicanos se sigan yendo con el amague de lo mediático, seguiremos teniendo funcionarios de esta naturaleza, sin importar el partido que esté. Siempre lo mediático por encima de las ejecutorias y de la eficiencia nos va a traer un problema siempre. Edwin. Ya mira, señores, gracias por seguirnos aquí, cerramos este capítulo de La Quinta Pata. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, la caja de comentarios está ahí llena. Nosotros lo leemos y le respondemos a veces. Yo soy quien va a responder, él casi no responde. Gracias. Gracias. Gracias.